Hola, hola, ¿qué tal? Hablamos sobre la creatividad. Para poder desarrollar la creatividad, usted tiene que saber un pequeño detalle. Por ejemplo, cuando usted quiere viajar de un lugar a otro, ¿qué tiene que hacer? Número uno, ¿a dónde estoy ubicado? ¿Cierto? Número dos, ¿hacia dónde yo quiero ir? Cuando hablamos desde el punto de vista de la vida o de solucionar situaciones, ahí es donde vamos a utilizar la creatividad para reconocer a dónde me encuentro en estos momentos y en quién me puedo convertir o cómo poder resolver o buscar una solución a esa circunstancia de hoy. Y si usted necesita ayuda en este tema, hablemos uno a uno, de corazón al corazón. Este es su amigo Néstor Alfaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!